Música Hey, bueno, estamos aquí como veis en un nuevo Let's Play para el canal Vamos a empezar con Shoma, que es de los creadores de Amnesia de Free Channel Games Y la verdad es que no sé mucho sobre el juego, solo he visto un par de trailers No sé mucho, pero bueno, siendo de los creadores de Amnesia, no me hace falta tampoco informarme mucho Porque sé que va a ser una pasada de juego y sé que lo voy a pasar muy muy mal Igual que con Amnesia de Darkest, un poquito menos con A Machine Por Pics, pero también lo pasé un poco mal Y nada, no me voy a enrollar mucho porque tengo muchísimas ganas de empezar Bueno, tengo ganas y por otra parte no tengo ganas, porque me da un poco de miedo Porque, como ya digo, los juegos tipo Amnesia son de los que más miedo me dan Porque más que sustos se basan en el terror psicológico Y me da más miedo ese tipo de terror que el terror sustos tipo Outlast, por ejemplo Me da más miedo los de Amnesia, así que tengo un poquillo de... Me da un poquito de miedo empezarlo, pero bueno, tengo ganas también Así que no me voy a enrollar y vamos a empezar Aunque digo que no me voy a enrollar y siempre me enrollo Creo que lo voy a pasar muy mal en este Let's Play La realidad es aquello que incluso aunque dejes de creer en ello Sigue existiendo y no desaparece ¿Estás bien, Simon? Creo que estás llorando Oh, eso no es nada Es solo que mi cerebro no puede parar de llorando desde el accidente Aquí, toma esto No, eso es para luego, para el scan Es verde Ashley, necesito decirte algo Simon, por favor no te hacer esto mal No, 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 no Vale. Vale, pues entonces no ha habido accidentes. Todo ha sido un sueño. Para desplazarte... Vale, sí, sí, sí. Bueno, en teoría... Ah, vale, vale. Estoy... Es que estoy investigando un poquito los controles. Vale, vale, vale. Y esto es para bacharse, perfecto. No se ha de ver cuando estoy sujetando. Joder, es que los controles de... Vale, vale, vale. Es que es mejor intentar practicar con esto. No sería esto, ¿no? Es mejor practicar con esto que luego cuando esté en situación de apuros. Ah, vale, vale. Así es mucho mejor. Pista. Para Simon Jarrett. Vale, no lo puedo abrir ni nada. Pues nada. Bueno, pues ya tenemos las llaves. Ahora saldré. Pero vamos a investigar un momento esto. Para abrir puertas y contenedores. Vale. Bueno, nos tenemos que beber el contraste ese que ha dicho. A ver, ¿puedo desenchufar...? No. No puedo desenchufar eso. Ah, vale, ya, ya. Eso ya lo sabía. Bueno, sería un libro que estaría leyendo. Vale. Bueno, aquí no creo que está el... frasco ese de contraste, pero bueno, a ver, ah no, esto es, ¿hay la foto? Disculparme, el tema de la alergia como siempre, vale, vamos a seguir, ah vale, ¿y esto? Sesión de neurógrafo, de David Muncy, sesión, vale, gracias de nuevo por participar en nuestra investigación, el escaneado se llevará a cabo en los laboratorios PACE de Toronto, pero como somos invitados, nuestro acceso es un poco impredecible, intentaré programar una sesión de escaneado para el sábado, cuando esté confirmada me pondré de nuevo en contacto con usted, atentamente David Muncy, vale, hola Jessie, como probablemente se te habrá olvidado, aquí estoy para recordarte que mañana tengo una cita con un médico, lo que significa que no voy a ir a trabajar, tendrás que asegurarte de llegar a tiempo para abrir la tienda y por favor desembala las cajas, vale, eso es lo, creo que es la llamada de antes, ¿y esto? Vale, se ve que le gusta dibujar, eh no, vale, 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 que te mejores, te quiere mamá, no, a ver, espera, ah, por detrás nada, vale, perfecto, ah, esto es lo de el escáner que le van a hacer, vale, 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 vale ¿Listas? Vale. Dios, qué casa más pequeña tiene, ¿no? Ah, a lo mejor está aquí el frasco. No. Pues, ¿y dónde tiene el frasco de contraste? Me parece a mí que no, no lo vamos a poder tomar. A ver. Mentes conectadas. A ver. Retirada masiva. Vale, pues yo creo que no nos vamos a ir. Vamos a cerrar esto. Es que no sé si ese era el tarro de contraste y lo he mandado a la mierda. Espera. No, pues no tengo nada. Pues nada, vámonos a la calle, ¿no? Es para la luz. Que no gastemos. Debería beber el flúor de tracer antes de ir a ver al Dr. Munchy. Pero, ¿dónde está? Es decir que no lo he visto. A ver. Recordarse a la Jesse coge las medicinas flores para el funeral. No. Aquí no está. Aquí tampoco. No, eso eran los cubiertos. ¿Seguro que no era esto? No, es zumo. ¿Dónde está el listo de contraste? Es que lo he mirado todo. Pero absolutamente todo, además. Bueno, no he abierto los cajones, pero no creo que... Ahí está. Ah, está ahí. Vale, digo, no he abierto los cajones, pero no creo que en el cajón esté. Pues mira, sí. En el cajón del escritorio. Parece que la leche, pero el sabor... Es como sacarse a una penna. Vale. ¿Qué es esto? Una joven muere en un accidente en el centro de la ciudad. Viernes 10 de abril, Toronto. Ayer una conductora se distrajo con sus hijos. Me vuelvo un cuello. El nombre no ha sido por la firma que fue un accidente y que prácticamente fue inevitable. A ver, espérate. Vamos a leerlo, porque nombra a Simon. Ayer una conductora se distrajo con sus hijos, lo que provocó que se saltara un semáforo rojo y que no hubiera un coche que cruzaba la intersección de Blur Street con Spadina Road. La madre y los niños que viajaban en un monovolumen sufrieron heridas leves. La otra parte implicada no tuvo tanta suerte. Cuando el coche chocó contra el lado del copiloto, Ashley Hall, de 23 años de edad, sufrió heridas de gravedad y murió ahogada por la sangre atrapada en sus pulmones antes de que la ambulancia llegara al lugar del siniestro. El conductor del vehículo, su amigo Simon Jared, de 26 años, sobrevivió, pero se cree que sufrirá daños cerebrales permanentes a consecuencia del accidente. Por eso va a hacerse el escáner, vale, vale, que interesante. Varias de cine, éxito del verano, vale. Ahora nos vamos, voy a mirar el último cajón. ¿Que no hay nada? Vale, pues vámonos. Vale, vale, ya sé correr. Es que esto es un poco en plan como tutorial, aprender a manejarse y todo eso encima. Es que como a Nesia lo jugué con el teclado, no lo jugué con el mando de Xbox como estoy haciendo ahora, pues se me hace más complicado adaptarme al mando. Ah, vale, que puedo mirar y todo eso. Mira, hay más tumo ahí. Aunque no puedes levantarme. ¿Están llamando? Jesse. ¿Sabes cómo vendemos calendarios? Debes comprar uno. Yo tengo uno. Yo no tengo nada en lo que escribí enlo. Pero no escribí enlo. Depende de cuánto tiempo en lo largo de este scan. ¡Gracias por ver el video! No quiero reemplazar a otra minión. Eso no es divertido. Es un poco divertido. No, no, no. ¡Adiós, Jessie! ¡Adiós! Vale, pues entonces... Parece que la chica que sufrió el accidente y murió era compañera de trabajo de Simon, que Simon creo que es el personaje que llevamos. Y... Y sí que le habíamos enviado un correo a Jessie, ¿no? Si lo teníamos ahí en bandeja de salida en el ordenador. ¿Qué es esto? Porque no... ¿Qué? Esto no tiene... No tiene mucha pinta de... Dios, qué mal rollo dan... Los payasos... No tiene mucha pinta de... De ser esto una consulta, ¿eh? Si está ahí todo... Madre mía, lo están pintando y todo. Paul, ¿dónde estás? Solo tenemos unas pocas horas. He encontrado a Simon Jarrett. Hagámoslo. He visto tu ordenador portátil en recepción. Ya estás aquí. Llámame enseguida. Prepara tus cosas. Vale. Hola, Paul. He hablado con Pace de la posibilidad de usar su laboratorio esta semana. He conseguido reservar el escáner para mañana por la mañana. Y también para el viernes. No es mucho, pero dijeron que podríamos usar de oficina la zona vacía de recepción. Podríamos utilizar sus ordenadores para ejecutar modelos y además, si queda un hueco libre, podemos entrar y usar el escáner enseguida. Pensé que podríamos hacer pruebas mañanas. Podemos escanearnos el uno al otro para aprender a usar el equipo. Se supone que es muy fácil. Espero que la doctora Erin Peek envíe a alguien del viernes. Tiene un paciente que ha sufrido un accidente de tráfico. Será interesante. Yo conejillo de India. Yo no quiero hacer de conejillo de India, ¿eh? Hoy he conseguido un poco más de tiempo en el laboratorio. Por desgracia, nadie nos dijo que habían cambiado el código. Así que he llamado a seguridad. He hablado con el profesor Wei para que responda por nuestro proyecto. Y por fin he logrado contactar con un mandamás del departamento jurídico de Pace, que puede volver a concedernos el permiso para usar el laboratorio. No tengo permiso para reproducir el código por correo ni textos. Pero dejaré una nota o algo por si se nos olvida. No hay ninguna nota por aquí. Vale, vale, vale. Es que se mueve solo, ¿eh? Porque mirad, si no eso se va moviendo solo. Vale, ese es el código que tenemos que conseguir, que me imagino que será en la otra puerta. Guay. Vale, vamos a ver. En esta puerta de aquí, me imagino. No, no puedo darme nada. Ah, vale, eso es para irse. Vale, vale, vale. Entonces tenemos que buscar el código por aquí, por alguna parte. ¿Y esto? Lo que pasa es que... No, así, así, así mejor. Y que entre la luz. Ah, vamos a mirar por aquí. Página 56... Puede ser... Puede ser 2501, ¿eh? 2501. Deja a un lado el bisturí. El cerebro puede sanarse solo. Prueba y error. El cerebro cuenta con una sorprendente capacidad de transformación. Una plasticidad que le permite compensarse e incluso sanarse solo. Explica Polver. Estudiante de posgrado... Bueno, es como una foto. Es que no me fío yo mucho de... A ver, ¿no puedo coger el USB? Quiero el USB. Pues creo que no lo he puesto. Creo que lo ha tirado. No, no, no. Otra vez esto no. Cierra. Uh, qué mal se me va a dar a mí esto. Curemando. Vale, a ver. Ah, no hay nada. Vale, vamos a probar cuál era. 2506 creo que era. 2501. Bueno, bueno. Casi, casi. 2501. 250... Bien, perfecto. Bueno, esto... Vale. Esto ya tiene más pinta de... De consulta. Pero aún así... Vale, esa está cerrada. James. Vale, no. No soy yo. Es que como se va moviendo... Vale, nada. Me imagino que será la puerta que está abierta. Pero bueno, yo como soy así, quiero... Bueno. Pues puede ser que sea eso, ¿eh? Vale. ¿Y esto de aquí? ¿Puedo leer esto? No. No sé, no me da muy buen rollo todo esto. Ah, espera. Es que no entiendo... O sea, como yo no entiendo de estas cosas... Bueno. Pero creo que nos vamos a ir porque no hay mucho que mirar aquí. Sí, bueno. Sí, bueno. No, no entiendo. Simon Jarrett, ¿no? Doc. Munchie. Bueno, es solo Mr. Munchie. Pero estoy trabajando para ella. En realidad, estás ayudando a mi ahora mismo. ¿Tiene parte de tu tesis? Sí. Es un estudio que estoy haciendo con mi colega Paul Byrd. Lo esperamos construir una forma elegante para trabajar con reconstrucción cerebrero. Para ayudar a las personas como tú. Oh, ¿as abierto el flujo de tracer? Sí. Sí, logramé. ¡Gracias! Puede comenzar cuando estés listo. Porque por lo que he visto yo en el trailer estamos como en una estación marina bajo el mar o algo de eso, creo que era. Oh, a lo mejor solo recuerdos. Los indios pensaban que las cámaras romperían sus espíritas. ¿Es así? Bueno, esperamos que estén mal. ¿Estás listo? Dice cheese. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mr. Munchi? ¿Alguien fue mal? Pues... 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 tiene toda la pinta. Esto no es divertido. No, pero nada en absoluto. ¿Qué es esto? No se supone ponerlo en... ¿Quién es esto? ¿Por qué llegué aquí? Fatos 2. Consola de mantenimiento. Insertar Omnitool para acceder. Que cosa más rara, ¿no? Desbloquear terminal de la consola de mantenimiento. Vale, vale, vale. Entonces, ¿cómo salimos? Vamos a probar algo. Vale. Bueno, pues así salimos. ¿Ves? Esto ya me cuadra mal de lo que he visto en los trailers. Vale, vale. ¿Y esto? A ver. Ah, y ahora ya la tenemos... la tenemos abierta, ¿no? Sí, vale, vale, vale. Vale, que está el candado. Por ahí no se puede. Vale. Primer auto guardado. Ah, pero se puede guardar... Vale, vale, vale. Planta thermal. Brick room. Toro de observación. Toro de observación. Seguridad. No, vale. Está cerrado también. Bueno, vamos por aquí que está abierto. A ver. Es que está eso ahí... Vale, vamos a ver esto. Esto parece el baño, ¿no? Vale, sí, 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 es el baño. ¿Y esto? Esto... Yo creo que son como recuerdos, ¿no? Porque no sé... No sé. Vale, vale. Bueno, vamos a... Vamos a mirar, vamos a investigar. Bueno, no hay nada aquí, ¿no? Entonces, ¿para qué entro aquí? No, vale. ¿Y esto? No se puede hacer nada con esto. Vale, 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 vale. Vale. Vale, pues nada, sí, aquí no hay nada. Vale. Hemos venido... Vale, hemos venido de esa. Ah, ahí hay otra. Por aquí hay algo más. Vale, aquí hay una, pero no tiene ni corriente. Vale. Queda. Uff. No. ¿Por qué cuando me acerco...? No sé por qué pasa esto, pero no me gusta. Me da mal rollo. Vale, no hay nada. No hay nada. Si os acordáis en los amnesias había unos... No me mola esta música. En los amnesias había unos tarritos para la cordura. Vale, monos. Ey. Ey, tú. ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar como los demás? Tres l prosperity? ¿Por qué pero vos yapıyorsun así? Quieres algún monto mayor, ¿no? Tres light Ζ? Vos drinks sin 담elar. Vos retireles. Sí, pero. Tres le… Tres le lubrón... ¿No? Tres le sentirco poco mal. Abre el dolor, ¿no? Tres le preguntarás. La verdad, te laodies. Vale No me mola ese sonido ¿Y ahora qué? Tenemos que volver No me fastidies que ya hay un bicho de estos A la amnesia Se ha ido Se ha ido la máquina esa Y encima le da la patata a mil Espérate, ¿y cuál es el RB? Joder, maldito control de Xbox Vale, vale Es que me he subido antes la sensibilidad del mando Y me muevo un poquito Es que me la he subido un montón Estaba así más o menos Porque Es que yo creo que se queda pillado Porque mirad Ahora no Ah, pues mira Ahora no Vale, ahora yo no sé Lo que tengo Joder, ahora me da muy Muy Ah, mira Esto lo ha roto el robot, ¿no? Porque por aquí no se podía pasar Buah, me da muy mal rollo ahora Y nada Estamos empezando En primer capítulo Mal rollo a saco ¿Qué hay aquí? No se puede hacer nada con esto, vale Pero ahora gira súper lento Me cago en la puta Ahí hay una puerta Buah, está cerca porque Me cago en la puta Me cago en la puta Uy, ya lo estoy pasando mal Y es el primer capítulo, tío Oh, tío Me cago en la puta Es que mirad No, ahora no sale Ahora tampoco Hay veces que le doy No A ver Pues ahora no sale Ahora me quiere dejar mal Porfa, quiero entrar por ahí O no Creo que ya no Creo que tengo que ir Por la puerta Que ya Pero estaba haciendo ruido Y no se ha roto al final Qué mal rollo me da esto Puta amnesia Vale, espérate 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 Ciérrate mejor Uf Es que no ha salido nada ¿Vale? No ha pasado nada realmente Pero ya estoy acojonadísima Y ya digo Llevamos Es el primer capítulo Madre mía Tengo que subirle un poco más La sensibilidad Es que tarda mucho En girar Aquí no hay nada ¿No? Porque es una habitación cerrada Y no se ve nada Omnitol Ay, mira Eso es lo que me pedía antes Vale El perdí ahí Vale El Omnitol es una interfaz avanzada Para acceder, gestionar y controlar sistemas computarizados El sistema inteligente integrado Incluye un conjunto de comportamientos Y protocolos abiertos Para permitir al usuario Automatizar acciones rutinarias A través de gráficos Lógicos básicos Vale Para actualizar el dispositivo Solo hay que utilizar Los operadores En la ranura principal A acelerar La ranura Ah, vale Esto es para abrir puertas Vale, vale, vale ¿Y por ahí? ¿Qué hay por ahí? Joder No me molan ya No me molan los sonidos No, no quedes por ahí, Simon Vale Es que ahora que he cogido esto Es muy, muy típico Coges algo Y... Coges algo Y cuando sales Hay un bicho O hay algo Vale En verdad Debería ir por donde he venido Debería ir por donde he venido Porque tenía que poner esto Pero como ya no me acuerdo Ni por... Bueno, he venido por... Corre Corre, 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 corre Corre ¿Por dónde había venido? Ah, vale Sí, por aquí Que le había roto esto el robot No sé si era aquí Pero bueno Da igual Pusa Gua No, no era aquí De aquí es de donde se ha escapado el robot Me cago en la leche Putos robots, tío Ahora No me gustan Creo que era aquí No, esto era el baño Ah, era aquí Era aquí Era esta puerta Ahora sí, ahora sí Ahora sí Gua Sí, sí Había que ponerlo aquí Y ya os digo No ha salido nada aún, eh Porque solo hay como movimientos Como si intentaran salir ¿Veis? Yo estoy moviendo el mando Y se mueve solo Es que hay veces que se mueve O le pulso un botón Y se mueve mucho A ver Estado del sistema Programa no fiable Denegado Quedan 13 días David Muncy Está aquí puesto Omnitol Hola de nuevo Luis Meron Tu Omnitol es tan perfecto Pero no lleva chip de herramienta Recuerda que sin el chip de herramienta Tú no estarás disponible Entonces el chip Tengo un chip Es que yo creo que no tengo ningún chip Yo no he cogido nada más Ah, pero Esperate No, lo que yo quiero es salir de aquí Oh, pues Ah, vale Ya está, ya está Vale Vale, pues Necesito coger un chip ¿Y cómo encuentro yo un chip? Ah, mira, mira, mira Aquí hay un montón de chips Vale, no, no Solo necesito uno Vale Vale, pero yo quería actualizar todo Ah, no lo puedo volver a poner Yo no sé si De verdad Me estoy paranoiando mucho Yo no sé si es el juego De ser mando Pero hay veces que pulsa un poquito Y se queda como enganchado Y se queda arrastrado No No sé si será el Ah, mira, vamos a ver esto No sé si será el mando ¿Qué es esto? ¿Piloto no he encontrado? Caja negra Vale Espérate ¿No había una luz aquí? No Esto no se puede No, eso no se puede tocar ya Pues nada Yo creo que me tengo que ir, ¿no? Sí Espérate No Pero quería guardar No estoy tocando nada ¿Ves? Se queda enganchado, tío Es que yo así no voy a poder jugar ¿Cómo voy a jugar así para que me salga Me salga un bicho Y empece a moverse Por ahí Es que yo creo que por aquí no he venido, ¿no? No hay además que no hay nada Pero se oyen cosas Y no me molan No hay más escaleras Por esta zona no he venido Por esta zona no he venido Mira Vale Vale ¿Y esto? Oh, mira, qué chulo Hostia, esto me recuerda un montón a... A Rapture A Bioshock Mira aquí No me gustan las máquinas No me gustan las máquinas No, 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 no Es una vez Si no, no No, no No, no Fuera Como si no hubiera pasado nada Todo está igual Todo el silencio es igual Que mal ruido dan estos dibujos, ¿no? De regreso y diferentes Espeso gel estructural que no pueden quitarse Peces engendros de guau Vale, me imagino que tendré que ir para allá Vale, acceso permitido No sé si voy a ir dejándolo ya Porque llevamos 40 minutos Y mira, ha habido un guardado ¡Míralo! Es que ¿veis? No estoy tocando nada Y se queda enganchado Es que esto me puede joder mucho Como salga un bicho Que aquí es el típico juego Como en Nessia Que si sale un bicho te tienes que esconder Y quedarte quieto Y esperar que pase Y luego salir y tal Es que como se me quede pillado el botón Y se empieza a mover para un lado Me va a joder un montón Tengo que mirar eso Bueno, pues creo que vamos a dejar el capítulo aquí Porque llevamos ya unos 40 minutos Tampoco esperan de que sea súper largo Y nada, espero que os haya gustado esta introducción al juego Yo creo que a partir de ahora se va a poner interesante Bueno, ya ha empezado a ponerse interesante En el momento en que se ha escapado el robot ese Que estaba colgado Y ha empezado a trolearnos un poquillo En plan, como que parecía que iba A salir de la puerta Y luego no ha salido Y luego de lo que se movía en el techo La verdad es que hubiera sido interesante quedarme ahí A ver si hubiera aparecido el bicho o no Pero me hubiera acojonado si hubiera aparecido Y bueno, pues espero que os haya gustado este primer capítulo Y nos vemos en el siguiente Un besito y hasta la próxima Ah, vale, vale Corre, corre ¿Qué hace, melón? Ay, que viene, que viene, que viene, que viene ¿Qué hace, melón? ¿Qué hace, melón?